Música, particularmente de la música mexicana Don Salvador Lizárraga, el fundador de la original banda El Limón Ha fallecido, falleció a los 88 años de edad El líder de esta agrupación nació, pues claro, en donde nacieron las grandes bandas en Mazatlán En noviembre de 1932, por ahí de 1965 Fundó a la arrolladora banda El Limón Y después hubo una separación de esa agrupación Y entonces se creó la original banda El Limón de Don Salvador Lizárraga Que tantos y tantos éxitos generó a lo largo de tantos años Pues después de 88, Don Salvador Lizárraga descansa en paz ¿Quién queda de Lizárraga? ¿Solamente el hermano? Pues el hermano, ¿no? Don Chuy Lizárraga Que está en recodo, bueno, ligado de... No, el que queda es Don Germán Don Germán, exacto Don Germán Lizárraga tiene más o menos la edad de... Claro, de él Que acaba de fallecer Sí, ya grande Y Don Germán Lizárraga es una institución Sí, también O sea, es, ¿no querido? Es amadísimo Amadísimo Esperemos que la salud lo acompañe Porque el año pasado tuvo una caída terrible Sí, sí Se bajó del autobús que ellos en los que viajan Y se rompió la cadera Sí Claro que a esa edad es muy común que se rompa la cadera Pero se tardó como tres meses en recuperar ¿Pero qué creen? Ya anda bailoteando Es más chico, más chico que el hermano que murió Sí, sí, sí Un poquito más chico Sí, sí Pero bueno, qué apellido para Mazatlán Tremendo Y la pérdida obviamente en el mundo de la música en nuestro país Pues es grande con el fallecimiento de Don Salvador Lizárraga Pues ahí lo tienen Es lo que sucedió ayer justamente en este sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.